Bueno Nelson, consultante acerca de esta posibilidad que tenés, la renovación de contrato, cómo te sentís, cómo son estas primeras horas ya habiendo renovado el vínculo. Bueno, buenos días para todos. Las sensaciones son las mejores, era lo que pretendía seguir acá, así que estoy muy contento y ya con la cabeza simplemente de entrenar para que tengamos un buen año. Y pensando en lo que se viene a ver esta posibilidad también de ser el arquero titular definitivamente, más allá de que en los últimos partidos te tocó ser, te ganaste un puesto, bueno, la salida de Lucho por Cernig, esta alternativa que se te da en el camino y la posibilidad de ser el titular ahora sí. Bueno, sí, pero yo no lo veo tan así, esto es más día a día, hay que ratificarlo todos los días, es la verdad. Vamos a competir con los chicos y después el técnico decidirá quién es el titular. Trabajo para hacerlo, pero esto se hace todos los días. Estamos en vivo para de 2 a 14, recién de Felipe ante nuestras preguntas. Hablaba sobre la importancia de Cernig en el plantel, siendo referente, siendo capitán, además con muchas temporadas y siendo campeón. ¿Es una responsabilidad para vos ocupar su lugar? No, bueno, la verdad que no. Para mí no es una responsabilidad. Sí es una responsabilidad representar a este club por todo lo que significa, no por el hecho de Luciano que competíamos por el puesto, no lo tomo así. Nelson, ¿qué tal? Buen día. Bueno, el torneo no ha terminado de la mejor manera, casi mitad de tabla, y la verdad es que el fratel no ha variado demasiado. ¿Querés que con lo que hay se puede hacer un verdadero cambio o querés llevar más respuestas? Bueno, sí, sabemos que el torneo que hicimos la temporada pasada no fue bueno. Nosotros trabajamos para elevar nuestro nivel individual y después en lo colectivo. Después si tienen que llegar jugadores o no, no es un tema mío, no es algo que decido yo. Sí que tenemos que mejorar y mucho con respecto a lo que fuimos la temporada pasada. Nelson, buen día. Teniendo en cuenta, bueno, justamente que se fue Lucho, sumaron dos arqueros jóvenes, justamente de la cantera ropinegra. Por tu experiencia, ¿qué le podés decir, qué le hablás en la semana? Y después, viendo cómo viene la mano Nules, va a tener un torneo bastante complicado con el tema del promedio. ¿Cómo hace un arquero o un jugador de tu experiencia con tantos jugadores jóvenes? ¿Qué le puede llegar a decir? Bueno, con respecto a los dos arqueros que se incorporaron, Willy y Franco, nada, nos estamos conociendo. Son arqueros con mucho futuro, que vienen trabajando con la ilusión de formar parte del plantel profesional. No mucho más allá, simplemente que cuando hablábamos y algunos que otros comentarios, que disfruten donde están, porque no es fácil llegar a este club, no es fácil debutar en este club, por más allá de que tengan muchos problemas y todo lo que saben, es un club muy importante a nivel nacional. Así que nada, simplemente disfruten el día a día, que entrenen y que estén a disposición. Después, no soy mucho para decir cosas. Nelson, buen día. Bueno, una pretemporada atípica, primero con el Mundial, el receso y después esto de Copa Santa Fe, digamos. Ustedes no tienen ahora que jugar Copa Argentina, ya jugaron su partido, con esa tranquilidad de que lo vas a un mata muere, pero el torneo todavía no comienza. Y está Copa Santa Fe, que por ahí es más serio que un partido amistoso, de entre semanas, 70 minutos, no sé si van a jugar todos el domingo y después habrá que ganar para pasar de fase, sin subestimar al rival, pero bueno, una pretemporada se quiere particular esta que están atravesando. Sí, la verdad que bastante, estamos terminando la tercera semana y por lo general en los recesos tenés cuatro y ya empezás a jugar por los puntos. Ahora estamos terminando la tercera serie, nos quedan más de cuatro semanas, por decirte, pretemporada, es bastante típica y la importancia, sinceramente no sabemos quién va a jugar, el técnico no nos definió el equipo ni nada, pero se va a tomar con la seriedad que corresponde, es una Copa, bueno, que juegan todos los equipos de la provincia y Ñur, como equipo grande, la tiene que afrontar con mucha seriedad. Así que el equipo que ponga el domingo seguramente va a salir a ganar desde el primer minuto. ¿Te imaginabas cuando llegaste a la ciudad de Rosario este presente que estás viviendo hoy? Sinceramente no me lo imaginaba, sí me propuse disfrutar y competir, como lo he dicho siempre, las cosas se dieron en lo personal, no tan bien como hubiésemos querido, pero en lo personal se dieron muy bien y por eso también estoy contento y estar a esta altura de mi carrera defendiendo esta camiseta la verdad es que es un placer y una responsabilidad muy grande. Y hablando de lo grupal, la responsabilidad de sumar para olvidarse también más allá de que hay un largo trecho para sumar en los promedios y definitivamente no tenés que pensar. Sí, vamos a arrancar el campeonato pensando en sumar, sabemos que estamos ahí en el lote de los equipos que pelean, pero bueno, la mejor forma para olvidarse de esto es sumando lo más rápido posible y para sacarnos ya a esa, no a esa mochila, pero sí a nadie le gusta jugar con esa palabra.